Música Todo bien, no se sos y se ponga en la verde A que le vagues camionetas yo ya las compré Empecherados, rostros tapados, al mando de un muchacho Uniformados, bien equipados, por los ranchos Y si se enfiestan las camionetas En caliente prenden las torretas Truenan radios, todos bien alerta Que se mueve, que reportan cerca Que cambié, con Don Iván Soy de la gente de Chapo Gulmar No me muevan que me puedo enojar Yo les presento, soy el Gabilón Y ahí le va compajé Pura chapiza a la verga Pura doble pep, primo Arriba Culiacán Ahí me ven, círculo la cambio en una dura C Ahí congué y traigo tatuada la y la A y la G En mi uniforme, los generales, en paz sepa activarme Artesanales y unos escares, a pelearme Los del casco me sacan la vuelta Con pato no está nomás que tienta El P1 se gala la reña Vienen vestidos de marinela Y pa' chambear con Don Iván Soy de la gente de Chapo Guzmán No me muevan que me puedo enojar Sigue pendiente hasta aquí el Gabilán Sigue pendiente hasta aquí el Gabilán Sigue pendiente hasta aquí el Gabilán La idea muñeva Pues no, va a la cara Vienen vestidos de marinela Fearingemic Tras y progressed Seguén Sin Sigue pendiente Buen